muy buenos días, estimados amigos del auditorio. Estos son los cintarazos correspondientes al miércoles veintiocho de septiembre del año dos mil veintidós que he titulado los testigos de oídas. En la columna anterior comenté que por leyes no paramos en México. Existen cientos de normas que no se cumplen, representando pura letra muerta, a pesar de que durante los procesos para su estudio y aprobación se gastaron miles de millones de pesos en las cámaras de senadores y de diputados, así como en los congresos locales. Muchísimo dinero público tirado a la basura. Traigo a cuento lo anterior porque ayer, sintonizando el programa matutino de Ciro Gómez Leiva a través del grupo Fórmula, volví a escuchar el concepto de los testigos de oídas. Fue así como busqué lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, reformado, actualizado y promulgado el diecinueve de el diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, es decir, el año pasado, respecto a esos testigos, pero también me encontré con preceptos incumplidos por fiscalías de justicia y tribunales superiores de justicia de los estados. He de decir que en el anterior Código Federal de Procedimientos Penales, sí estaba establecida la una especie de categorización de los testigos a presentar durante los juicios y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no vienen, no viene como estaba anteriormente en el Código Federal de Procedimientos Penales. Bueno, es así como me encontré el artículo quince del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica que en todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él. Asimismo, se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este código y la legislación aplicable. Ese artículo, señoras y señores, no se cumple. Frecuentemente se balconea incluso a las víctimas, no solamente a los imputados por determinados delitos y no se cumple esta situación de respetar el derecho a la intimidad de cualquier persona. El artículo dieciséis menciona lo que teóricamente es la justicia pronta y expedita, y transcribo, toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas. Sin embargo, este artículo, señoras y señores, no se cumple en ningún estado, existiendo miles y miles y miles de reos procesados y encarcelados a lo largo de varios lustros sin recibir sentencia. Ya se imaginarán ustedes lo que podría encontrarse entre los casi tres mil presos del Centro Estatal de Reinserción Social de Tlacholo haya aquí en el estado de Morelos. Muchísimos, muchísimos seguramente no han recibido sentencia. Y el artículo diecisiete contiene otro sueño, otra quimera, el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. Y transcribo, la defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado. No obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su defensor o a través de este. El defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional. ¡Puro choro! ¡Puro choro! Hay abogados y defensores, esto entrecomillado, que nunca terminaron sus carreras o aprendieron conceptos de litigio de manera empírica o carecen de cédula profesional. Desde luego, el principio de inocencia es letra muerta. Eso de que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, es la más grande falacia, muchas veces auspiciada desde sectores gubernamentales. El caso Ayotzinapa es tan solo un ejemplo entre cientos de miles. La conclusión de todo lo antes escrito es que México tiene uno de los peores sistemas de procuración e impartición de justicia a nivel mundial, lo cual se repite además en la readaptación social y en la prevención del delito. Pero retomando el concepto de los testigos de oídas, estos son válidos, son válidos con todos sus bemoles y pesele a quien le pese. Existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, así como decenas de resoluciones de magistrados de circuito, convalidando las declaraciones de ese tipo de testigos. Aquí recordaré que Luis Ángel Cabeza de Vaca, ex secretario de Seguridad Pública de Morelos en el periodo del gobernador Marco Adame Castillo de dos mil seis a dos mil doce, se chutó casi diez años en la cárcel sin recibir sentencia debido a testimonios de oídas. El caso Ayotzinapa, al cual se refirieron ayer Ciro Gómez Leiva y sus colaboradores, está plagado de esos testimonios. ¿Cuál es la esencia de la jurisprudencia y otros resolutivos judiciales para convalidar a los testigos de oídas? Transcribo solamente uno, un recurso de información que hallé en internet. Y dice, si bien la declaración testifical más segura es la del testigo que conoce los hechos por ciencia propia, también lo es que nuestro sistema jurídico, basado en la libre apreciación, no puede rechazar la prueba de hechos conocidos por el testigo en razón de otra causa, supuesto en el que encuadran aquellos testigos que, aun cuando no les consten los hechos de ciencia propia, sí les consta por referencia, por referencia directa de los autores o partícipes del suceso sobre el cual declaran, por lo que no es jurídicamente correcto negar toda eficacia a los testimonios de aquellos que declaran lo que les consta, no de ciencia propia, sino por referencia directa de los autores de los hechos, caso en el cual su valoración debe hacerse conforme a la sana crítica, es decir, teniendo presente que los testigos pueden conocer los hechos bien por ciencia propia, por haberlos visto u oído, o por causa ajena, es decir, por haberlos oído a quien de ellos tenga, tenía ciencia propia correspondiente en todo caso, al juzgador graduar su eficacia según la naturaleza de los hechos que se traten de probar. Esto está contenido en el octavo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, amparo directo 739, diagonal 2016, calendario rojo y lara, 16 de noviembre del 2016, unanimidad de votos ponente Abraham Marcos Valdés, secretaria Miriam Marcela Punzón Bravo. Ahí está radicado este, esta convalidación de los famosos testigos de oída, pero el problema con estos testigos es que siempre arguyen tener supuesta información por dichos de segundas, terceras y hasta cuartas personas, lo cual es admitido por jueces penales, incluso cuando ha transcurrido mucho tiempo de sucedidos los hechos acusatorios contra algún imputado. Al respecto, abundan los ejemplos en asuntos donde el gobierno tiene metidas las manos con el objetivo de aplicar el presunto dicho de Benito Juárez, a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, todo el peso de la ley. Y el actual es un régimen que no escapa de las tentaciones autoritarias contra los detractores, críticos, antagonistas, enemigos, etcétera, mediante la procuración y la impartición de justicia. Me duele, México. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que sigan pasando un magnífico miércoles y mañana jueves aquí nos volvemos a escuchar. Radio.